Gracias. 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 Entonces, nos gustaría saber si vos ha quitadito que esta cuestión de transporte horizontal se venía cumpliendo con la ley y que se sigue cumpliendo con la ley de género. Algo que si no me ha cambiado los requisitos que es evidentemente el objetivo. Otra cosa que ha llegado el manifiesto es que todo este asunto es un asunto bastante complejo o en el principio de los grupos en la financiación, esta necesidad para comprender el trabajo de los trabajadores. También, en general, dice que está bajo la boca, está bajo la dificultad de estos fines, y cómo se materializa, cómo se empieza a hacer esta actividad, dónde están los intereses en juego, cuáles son intereses complicados, qué parecía la sentencia. Por eso, los grupos lo pueden ver si es posible. Pero, os pedí esta necesidad aquí para que nos den estos puntos de vista. También, hemos hablado de la sustancia de un acuerdo reciente, por el cual se puede decir que en fin de año. Así que, en la actual organización del coordinador, que nos presentó a los ciudadanos, con las distintas oportunidades, para dividir con nuestro mercado de trabajo. Entendemos que, en fin de año, el objetivo de los ciudadanos de los ciudadanos, tiene que estar utilizando los consumos de los varios años con las distintas actividades, y que han tenido que entender esta acción para que la mejora va a ser este. Y luego, por lo que pasa es la puerta. Es como si queréis que al menos lo va a estar este o no, pero si la puerta es un conocimiento de los expertos del bienes, y se ajusta a mi presencia, porque la respuesta es la que se va a alcanzar, con una sentencia que las intereses. pues sí, nada más, porque para definir todo esto se puede decir, muchas comunidades de fondo, que tienen las que conceden a tener que ganarse de una respuesta, y que también no pueden hacer nada, no, que lo tengan. Y la palabra que nos permite estar aquí, la que es la que va a hacer un placer, por la que sucesivamente en Chile, en el grupo de titillado en Gua, para poder explicar este tema tan reproducido que nos mueva desde hace en los últimos tiempos, y da las pequeñas explicaciones que nos ha dado, porque bueno, en principio no se ha respondido en un poste de la resolución de los presidentes, que ha contado anteriormente, el presidente de la Secretaría de la Constitución de Bilbao, las propuestas afirmaciones que no son de todas las cosas, y bueno, le tengo realmente que explicar de dónde viene todo este motivo de solicitar, vía policía, que no sabe por el poste de la Constitución de Bilbao, y bueno, cuando entra el cuervo, le da cuervo, como tenemos que comentar aquí, que ya va a entregar en un nuevo idioma, y después fue el público allí, además. Es que no se puede explicar, pero bueno, aquí nos vamos a tratar de hacerlo de la manera más amena, para que nos podamos entender todo, y ver dónde nace el problema, en el cual, lo que no se ha entendido es que la prueba que todo lo debería hacer, y por qué además hemos tenido este juego, que no tiene que ser que esta palabra, que continúa estas órdenes, de alguna manera, de la sentencia, y que ya existe prácticamente una ley de la ley de la fuente. El transporte de la plantilla es que hay de fuera del puesto, de la fuente hacia afuera, en este caso no lo reclamamos, porque también es completamente nuestra, ni la ley de la fuente. Con lo cual, esto ya lo debíamos y lo olvidamos. Nos tratamos exclusivamente lo que es dentro del presidente de la construcción. Y dentro del presidente de la construcción, también nos tenemos que definiría dos tipos de transporte horizontal, que uno es el CIPAP, que es el que solicitamos nosotros, vinculado a la carga o a la descarga del buque, y luego habría otro transporte horizontal, que es el que se puede ahorrar dentro del puerto entre terminales, o bien con el tren, o entre las campas, pero que es un servicio de transporte horizontal, de tareas comerciales, que no viene por ley, pero sí viene recogido en los convenios de los primeros casas, que es solamente que hubiéramos que realizar, y que tampoco realizamos en el puerto del buque. Pero bueno, no es otra cuestión. También se puede animar. Aquí lo único que nos trae, lo único que nos trae, sería el transporte horizontal vinculado a la carga de la descarga de la ley. Esa es la declaración que habíamos nosotros, porque la ley entendemos que ha sido así. Y no solamente la ley, lo que nos depende es que el presidente de la autoridad portuaria diga que en el transporte horizontal hay una función en la ley que dice que no es trabajo y labor en el nacional de la institución. Y lo que tenemos que nos depende, porque bueno, anteriormente, en todo este conjunto de negociación, que luego tenemos una exposición histórica en todo, desde donde viene, que la actualidad nos ha traído, nos depende porque, bueno, había quedado bastante claro en las de las acciones que hemos mantenido en el transporte del buque todas las partes, repito, todas, que están investigadoras en términos de transporte, indicados de transporte, de entrada productiva. Entonces, el trabajo es de los investigadores portuarios. Esto ha quedado claro por parte de todo el mundo. Ha quedado claro. Y... ... 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 el Estado, el actual Presidente de la Secretaría de Estado, que reconoce pocos trabajos que lo debemos realizar en los participadores de su actuario, y es el reglado de Chile que viene además a raíz de la tentación que hacemos por el CIF, UGP, acuérdate por el Estado, que está reconocido incluso ese transporte digital que es nuestro y por las propias empresas estudiadoras de su organización con esto, que es la Comunicidad Monetaria y la Comunicidad Monetaria, la Comunicidad de Estudadoras Firmante del Acuerdo Nacional y Comunicidad Nacional de SIVA, está reconocido que hoy del mismo que ese transporte digital tiene que tener hijos, los investigadores portuarios, y así se viene arrastrando en todos los puertos del Estado, que es el capitán de esto que no es cierto y luego explicaremos de que nada es cierto, se organiza en todos los puertos del Estado, que está reconocido incluso por la propia Comunicidad Monetaria del puerto de Nuevao, que es la Comunicidad Monetaria, el transporte central, que tiene que tener un trabajo con los investigadores portuarios, que está incluso reconocido y en tres razones por los propios sindicatos del transporte, de forma que el que es un trabajo es los investigadores portuarios, y, en definitiva, todo el mundo reconoce que es un trabajo con los investigadores portuarios, menos prácticamente ahora la autoridad portuaria cuando en su momento también lo había aplicado. Y vamos a decir, cuando es el momento en que se convirtió la autoridad portuaria en el trabajo de la Administración Monetaria. En la exposición histórica que queremos hacer, de dónde viene esto, que nos ha sacado en parte del crecimiento de la autoridad portuaria, de que esto viene con motivo de la crisis, que es la crisis que provoca y que que tome esa decisión de denunciar y de llevarlo a juicio el tema de la la participación. Nada menos que la participación no es cierto. Lo otro hay hasta, el tema que es de alguna de las cosas que no está siendo posicionada en los elementos parlamentarios. Hay hasta y demórica, histórica, incluso reconocido por el propio presidente del contexto de la Administración de Deportiva, que a su vez era la Administración General de Navajo, de la empresa, de los contenidos, de los contenidos, de los sectores, de los países nacionales, de la área de las klimas que no le había dado el proyecto que no se discutió en la sentencia, el mismo reconoce que en un acta, que es el trabajo que es nuestro y que tiene que ser utilizado para los ciudadanos exportados. ¿Todo es que el problema es un problema económico? Hay unas licencias, por parte del encuentro, de las transportistas que no son legales, que funcionan y que se venden, que mercadean, de ninguna manera, entonces es un problema económico. Y luego hay otro problema económico que sería el del coste de realizarlo una cuantos costes, porque lo sale más barato y, simplemente, todos los distribuidores que ustedes implementarían los sectores. El problema es el único, está reconocido incluso por el propio pertinente de Novato en aquel día. Esto lo iniciamos, no solamente IGT, lo iniciamos con IGT, el plato 1, el sindicatural. En un primer momento, nosotros iniciamos una reclamación en Alemania, igualmente estamos hablando de 2008, de enero de 2008, la primera que hacemos es una reclamación a la autoridad portuaria para la gestión de cartas en el asunto, la autoridad portuaria para las contestas a sus referimientos. Los tres sindicatos, iniciamos el resto entre la inspección de trabajo para la inspección de trabajo y la inspección de trabajo para la gestión de cartas en el asunto. La inspección de trabajo, y ahí donde viene el tipo de la cuestión de demandar una autoridad portuaria a los responsables, porque no se está cometiendo el cumplimiento de la ley, es porque la inspección de la inspección de trabajo nos responde, por escrito, que no se pertenece a su vida ni la inspección de trabajo, sino que se pertenece a la autoridad portuaria, la de volar por que se cumpla los extremos reguladores y por que se cumpla la ley de inspección. La autoridad portuaria, en aquel momento, nos contesta que ellos ya no tienen nada que ver con la sociedad de inspección, que no se lo ha fijado, y que entonces no tienen nada que ver con los responsables ni liberar ni nivelar porque se cumpla la ley. Y esto estamos hablando del año 2000. Ya en el 2009, la actividad portuaria, que reconoce que esto es un complicio, que el ministerio está realizado en los consumidores portuarios, me invita a todas las partes a reunirse y a intentar llegar a un acuerdo. Estamos hablando de octubre del 2009, que ha pasado desde entonces más de año 2000. Y hay una parte fundamental, que es el centro de marcha en el ciclo, en este hasta, que es por tener esa reunión y que la autoridad portuaria, todas las partes en las que todavía no estaban en ningún jefe ni la, porque no ha sido utilizadas, reconocen, la base está firmada por todos los actores, que están en las empresas de transporte, las empresas investigadoras, los sindicatos de bolsillo, los sindicatos de otras cositas, reconocen que ese trabajo es de los investigadores portuarios y de los que tienen acuerdos. Pero aquí hay que llegar a un acuerdo, que era consciente desde un momento, que era una cuestión que es todo, de que no podíamos coger un trabajo en el asunto central de la noche a la mañana, y que también los sindicatos. No queríamos tampoco destapar a unos trabajadores para hacerlo de los otros, porque hubiera un conflicto. Después, bueno, lo que me iba a decir en este aspecto, nada pues en todas las partes, es de reunirnos, intentando, intentar llegar a un acuerdo, en que sí se toca que ya en el año 2009, ya la crisis ya estaba acercando el suerte de un inundado, y en el concreto, las empresas investigadoras, las investigadoras, estaban mermando las tornales, y que se había trabajado, que se estaban enviando a casa, de hecho, se propuso un experimento de regulación de empleo, que al final no se llevó a buen término, porque no hizo falta. Con problemas también, indudablemente, pero que no vino al caso, y en este hasta, después de convocar, posteriormente, los profesores del año 2009, a todas las partes, ya saliendo, la, y lo que está incluida, nos lleva a que desde octubre del 2009, hasta el 2011, en más de año y medio, estamos todos negociando cómo recuperar el transporte horizontal para recuperar los portuarios con la que coge la ley. Aquí todavía no había ninguna demanda ni había una. Después de más de año, y luego negociando, en el que, eh, eh, todas las partes, digamos, buena voluntad, se llevaron buenos acuerdos, viendo que no llegábamos a ningún buen puerto, y que había intereses en parte de ninguna empresa, sobre todo del transporte, que no se llevaban a acuerdos, nos hizo replantearnos. Esta vez a todos los sindicatos, a los cuatro, el mismo coordinadoras, y los distintos, y más, los universitarios, la unidad portuaria, que nos han tenido que tener conocimiento del conocimiento de la unidad de la unidad. Entonces, hacemos una oferta en los cuatro sindicatos para recuperar el transporte horizontal de una forma escalonada, al mismo que no podemos recuperarlo de la vez a la vez. Y en esa oferta, lo que se hacía era, eh, aceptar por parte de los cuatro sindicatos que los transportistas que venían haciendo ese transporte horizontal, el transporte de Bilbao, que hacía muchísimos años, que era un número concreto, con nombres de atendidos, y la situación de camión, respetar que estas portitas hicieran un rellevo al día, y agonistamos el trabajo diario. Esto, hasta que se fueran jubilando, con lo cual, garantizaría que poco a poco, estos trabajadores, cuando alcanzamos la jubilación, irían avanzando el puesto de trabajo, y ese trabajo, le irían a hacernos la propiedad de los hijos. Estos trabajadores, una vez que nos hubieran jubilado, los trabajadores de los años, a partir de algunos, que ya no llegaban a la jubilación, le diríamos que tuvimos activadores portuarios, por lo cual, si activábamos en un plazo de entre 2 y 5 años, ya los activadores portuarios vendríamos haciendo este trabajo. Además, una vez que se fuera jubilando estos tres portistas, daríamos tiempo al activador anuato, a ir, haciendo inversiones, comprar caras exportadoras, y de muchos, para poder realizar el trabajo del transporte. Porque esta oferta, sea que en junio del 2011, después de que no llegábamos a ninguna solución, por culpa de algunas empresas del transporte, que no querían llegar a este acuerdo, nos vimos obligados, de que este, de alguna manera, solicitar que, o, que se estampotearon las negociaciones, que levantaron a la mesa, todas las partes, a que, o nos volvíamos a juntar, o que nosotros decidíamos a revisarnos judicialmente, para identificar y llevar a una solución. Nadie pensaba que no es capaz de ir a eso, y al final no se va a mantenerlo. Se le hicimos de una manera, más que nada, para alimentar a los trabajadores, que estaba a todo el mundo en la mesa, que le había dado un acuerdo, que se pedían que había voluntad, por tanto, de las empresas activadoras, que había voluntad, por tanto, de todos los sindicatos de activa, pero que no había voluntad, por tanto, de las instituciones centrales. No nos queda una herramienta que mejora la demanda, que que en junio, o que la fecha de lo nuevo, se nos solicita para que quiremos la demanda, y por último, creo que llega bastante toda la rueda de pelo, que van a estar negociando para no llegar a la comunidad. En todo caso, tendríamos un aplazamiento, que es así, lo que hicimos, que es un aplazamiento del juicio, y en ese aplazamiento, ganamos tiempo a la hora de poder presentar una propuesta de estados judiciales. Esta propuesta, cabe estar correcta cada vez, porque la sentencia de los transportes no tiene que llegar a ningún acuerdo, y eso nos obliga, porque ya no hay más reuniones, nos obliga a llegar al juicio que se celebra en enero del 2012. Se celebra el juicio, se dicta sentencia, que se presentan recursos por parte de la actividad actual y por parte del ingresivo, se desestima los recursos, y sale ya definitivamente la sentencia en abril del 2013. Una vez que tenemos esta sentencia, que también lo está nuevo en el procedimiento de fuertes, en el procedimiento del igual, en el procedimiento, pues lo que hacemos es desistirnos a la actividad forstoria, para saber si va a la actividad por parte del procedimiento, ve a la intención y ve si va a hacer que se cumpla la sentencia, que nadie nos dice lo que tiene que hacer la actividad forstoria, la que tiene que llegar al forst, que se cuenta la ley, y en este caso, inspectar y hacer sentir, pero investigar el inspector, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene que realizar el forstoria. Quiere conocido por todas las partes que están. Se nos cita con un director, de un puerto, una democrática personalmente, que nos dice que va a dar tiempo. Bueno, que se, porque no tenemos tiempo, en noviembre, nosotros les comemos una reunión para utilizar el forstoria. Esta reunión fue en abril y más, les voy a recordar, la 255 para que les pongan la la idea, no se les encruinan, a lo que les pongan el café, para que les pongan sentir que la sentencia, sí, nos vamos a que en este caso en la Segunda Unión o el otro, que no se le hace la experiencia que se va a explicar de esto, y se le aviola. Y luego le dice que se está compiendo bien lo que dice la sentencia, que no hay ningún problema, ni un sencillo, con el proceso de derivado, con un tema de puestos y vital, y para la primera sensibilidad lo están haciendo que esté perfecto para el tema. Entonces la misma que dice que no, presentamos el distinto de los leyes, que está analizando cuáles son las deficiencias, o sea, los encuentros en términos que no están comprando la misma sentencia, y durante estas dos reuniones, y aquí queremos hacer un distinto, en cuanto a que el presidente pueda hablar de buena voluntad, de llegar a acuerdos, durante estas dos reuniones, a nosotros con este texto, a más que no lo dije, y que haya habido ninguna, o que se mantiene unos reuniones para llegar a ningún acuerdo, que no se le explica absolutamente nada. Los entiendes de los dices, que en el propio del bajo está cumpliendo, comprobando la ley y comprobando la sentencia, lo que dice en el tema de sustitución. Esta pelea, sí que es la gran, que era el juicio, la nueva ley de la semana, la presenta al JT, pero al final iba a decir al presidente, que el AIDA, y el día del juicio, por miedo a mi hermano, la presentaba por el JT, y yo me presentó bastante bien el juicio de un juicio, y yo creo que tampoco es tan tal que me hacemos, y va con el juicio del juicio. Coordinadora del sindicato parlamentario, el juicio del juicio, que le permitía que tienen que llegar a acuerdos de otra manera, que tienen intereses, entre las operas del transporte, y los intereses de los transportes, y los intereses de los interés entre ellos, entre ellos. Entendemos que es normal que no se presentara en la situación, pero jamás lo entendimos, porque entendemos que ellos, después del centro del cambio, entre el resto de los fuerzas, y en la propia comisión paritaria, al menos, han detendido, porque el transporte central tiene que ser utilizados por suelos, y entendemos que en el resto de un lado, hace esa regulación, del derecho de los ciudadanos que querían, para evitar esta distinción. Llegamos a este punto, y que también nos gustaría, si lo puedo contestar, a las declaraciones del presidente, en cuanto a que, en este tema, en el término de la venta central, en cuanto a que salió al centro del pasaje, en cuanto a que no voy a ir muy lejos, por lo menos, nosotros queremos, por lo menos, manifestar que, creemos, no así, que no ha contado toda la verdad, en cuanto a la autoridad portaria, pero probablemente, por desconocimiento, porque es que, este discurso, que se ha dicho aquí, en cuanto a la autoridad portaria, en respecto a pasajes, en los ejércitos de la venta central, en cuanto a la autoridad portaria, no es real. Ese discurso, lo llevamos años explicando, hay un punto general, y es ilusiva, que lo he tenido durante el tiempo, como, en el que se va a ir, ahora, en el puerto del Nuevo, y de aquí, ya que se ha acusado, con el puerto de pasajes, no es un puerto de planta, y en cuanto a las mayorituras, la razón es que existe, es un aumento en falta, y probablemente, aquí dentro de la ciudad portaria, no tendrán mejor ayudar, para los cuales, son intereses que le han hecho, terceras personas interesadas, que estos puertos, en cuanto a la licencia del Duano, van a necesitar. El pasaje, lo que voy a decir, es que el transportista, se va a dar una trancarra, y se va a la cacería, está viendo el puerto, que no es un tráfico de un cañón. Entonces, es que es claro, que no podemos hacer una reclamación, de algo que la ley, no nos compone ni en verdad, entonces, sería absurdo, hacer una reclamación, que sabemos que tenemos, de un tío, ser viva, porque no es un trabajo, que tengamos que realizar, los investigadores, por ejemplo. En el puerto de una caminidad, y por ejemplo, cuando llega el puerto de una camión, con el pasillo, llega el puerto de una camión, llega el puerto de una camión, y se va otra vez, a la empresa, o terminal, que tiene que salir fuera de eso. Y es que ese trabajo, nosotros no lo estamos solicitando, pero los transportistas, se han empeñado, en tener manera, y mostrar, estos temas, para que, en fin, un poco de esto, se lo había servido. En cuanto a, otra declaración, que es el presidente, que, estamos hablando de empresas, que no son multinacionales, y que no se puede decir, que existen ciudadanos, algunas, que no sean multinacionales, en las empresas de transporte, tanto lo que sea, pero que estamos hablando, en concreto, de NOAP, y NOAP tiene que ser multinacionales. NOAP tiene que estar, eh, concentrada, con dos grupos, de inversión, con Rafael Borgo, y otra empresa, del fondo de inversión, All and Go, y son multinacionales, y son multinacionales, coceras, no solamente, tiene que ser un lugar, tiene que ser minado de contenedores, en Valencia, tiene que ser minado de contenedores, en Las Palmas, y tiene que ser minado de contenedores, en Marcos. Y es que se diga, que en estas tres empresas, que tienen, en estos tres empresas que hemos nombrado, el transporte de contenedores, y el que va a la carga del carga, de contenedores, lo haga con los cultivadores portuarios. Y podemos juntar aquí, que en Valencia, no lo estaban haciendo hace unos años, con los cultivadores portuarios, lo estaban haciendo con transversión. Pero, compraban, maquinaria, compraban los cultivadores portuarios, y hoy, a día de hoy, lo están haciendo con los cultivadores portuarios. O sea, con los cultivadores portuarios. en Milvau, en que todo lo mismo, nos encontramos con el problema, de que la gente que está en transporte, le llevaron la posibilidad, amenazándole con que había un conflicto, muy largo en el puesto, y en Milvau, y esas habilidades. Y así, en Milvau, se tuvieron que echarle atrás. Embargo, pero en evo trauma, los contactos, 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 con ellos mismos, no van a querer entre. Pero, qué casualidad, que en los últimos meses, en Valencia, la propia Natum, va a hacer una inversión de 200 millones, ha comprado, más de 40 cabezas tractoras, ¿verdad?, para hacer, de cuándo es por el medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente combustible, ¿verdad?, ha comprado, más de 40 cabezas tractoras, que va a poner, lo que va a hacer, que debe estar ya funcionando, en el puerto de Valencia, el medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente. Aquí, solamente dispone, y luego, en mi canal, mi compañero, con el sistema, los activos reguladores, aquí, dispone, y va solamente, las 3 cabezas tractoras, que normalmente, están exportadas, y están en el interior, y necesitan la parte del sistema, y en otros precios, en la málaga, en el final, tienen más, de 50, 60, o 80 cabezas tractoras, y plataformas, que bastante bien, las que están utilizando, para algún servicio, como en manga, y dos, y dos, los reguladores, que están en traducción. En principio, la demanda que presentamos, era con todas las empresas activadoras, pero también tenemos que ver con la fe, que ha habido, que ciertas empresas activadoras, en el centro del lugar, también se ha puesto el bolso, y se han ajustado, en bastantes mil, en el que sería la frontera, o que sería la mesa. Con lo cual, tenemos también, que se está introduciendo, una competencia residual, entre las tres frontera, del puerto de Bilbao, y entonces, en el caso de Toro y de Tomás, en el caso de BG, su marítima camina, que ha comprado, y antes de la marítima camina, después de una vez, una inversión, de esas tractoras, ellos, y también, que la inversión, de esas tractoras, sí que solicitan, para los poderes portuarios, para el mercado de Asunción, y, no ha hecho ninguna inversión, y, no ha hecho ninguna inversión, con la cual, que vemos, que está perjudicando, a las empresas, del propio proveedor, que entre ellas, hacen competencia, y nos está perjudicando, que algunas hoxies, que han tenido cajones, inversión, y esta otra, que les está dando, sin dirección, de que no hagan inversión, con tal, de que, todo siga funcionando, como está, y nadie le pare el puerto, porque los deportistas, tienen que realizar, con una única fuerza, que tienen que aportar, y, que se aplique, que los deportistas, reguladores, de cualquier momento, tienen que tener, la margenera, para productos, como se servicen, con un punto, y otros puertos, y, y, alguna otra cosa, que seguramente, van a ver, que no seas fanatic, de alguna manera. Muchísimas gracias. Muy buenas. No sé del tiempo que dispongo porque en este momento me funciona un metro que está muy rojo y que está avanzando en un metro. Bueno, yo no tengo que entrar en mi compañero. Hay bastante más escueto. Por un lado, bueno, se da un comentario anteriormente de la siguiente propiedad portualla. Por un lado, que no hay una excepción, que no está en la ley, que no se sabe de dónde viene, prácticamente por ahí. Y bueno, decir que la excepción está regulada, las diferentes normas que han venido aprobando este aporte del Estado, viene desde el año 1986, que es la ley de 1986, porque se regulaba el servicio público de la sociedad adoptiva. Y está exactamente igual desde 1986. Próximamente a eso, exactamente, en el año de 1974, en la ordenanza del trabajo de ciudadanos portuarios, en su artículo 8, venía recogido en el casado B, que se excluía, al personal dependiente de empresas y propietarias, de grúas, salas, y demás material mecánico, de lo que se respecta exclusivamente, a las que se utilicen de modo absolutamente esporádico en las zonas portuarias. De aquí es donde deriva, al fin y al cabo, la excepción, que marca hoy día, la ley. Y aquí dejaba muy claro que era para, en los momentos, esporádicos, que hay personas sexualmente esporádicos. Simplemente es como aclaración un poco a, a que se conozca de dónde venía esa excepción que no sabíamos de hoy en el principio. Y, la raíz es, que en los momentos se incluya la excepción. la excepción naturalmente, como está el trigo y el compasiente al que estamos utilizando. Lo que pasa es que, hoy en día, se está utilizando en el puerto de Bilbao, se está desvirtuando realmente ese sentido que fue incluida y se está utilizando constantemente y continuamente, privando a los estudiadores portuarios que puedan completar el puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao depende de dos, sobre todo de dos variedades, una del tamaño del puerto y otra del tipo de mercancía. En todas las puertas grandes, después del puerto de Bilbao, puerto de Barcelona, puerto de Valencia, puerto de Ancetiras, puerto de Las Palmas, en todas, el transporte horizontal se realiza por estimados portuarios. El tamaño del puerto, que es un puerto grande y los desplazamientos que tienen que realizarse desde el costado del buque hasta el marcel o hasta la zona de depósito son grandes. En tanto, necesitas de un transporte horizontal para desplazar esta mercancía y que pueda funcionar la cadena de carga y descarga del buque. No es un ser así en los puertos pequeños, porque en los puertos pequeños, no sé si conocéis en el puerto de Parcaya, por ejemplo, o en Bilbao, donde estaba el canal de Deusto, son puertos que son poco más grandes que Parcaya, por ejemplo, que son un poco atajeados. Entonces, el costado del buque es como zona de almacenamiento de recorridos mínimos, con lo cual puede hacerlo perfectamente la misma máquina que levanta la mercancía y la desplaza porque son escasos médicos. Entonces, el tamaño del puerto es importantísimo. Y el puerto de Parcaya es importante que se llaman distante de creación, es bastante demagógico que acusarlos desde otros puertos en los que tenemos la idea no reclamamos el caso de esta mercancía. Sin más. También se ha comentado, y se le ha apuntado mi compañero Isabel, que desde que llegó al presidente del puerto y que evidentemente estuvo arreglado desde el pasado, ha estado abierto a diálogo con las partes magistrarias o las partes indicadas o afectadas. Y como bien apuntamos, nosotros nos hemos reunido en un par de ocasiones con la teoría portuaria que en ningún momento nos han indicado absolutamente nada y que se estuvieran seduciendo. Con lo cual es un poco extraño es un poco extraño y cuando menos se genera dudas se genera dudas con gusto si hay algún acuerdo como el día antes de la comparecencia a nuestro 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 se apunta también que el conflicto es entre los activadores y los transportistas y nada va a estar con la sociedad. Nosotros con los transportistas no tenemos absolutamente nada. El conflicto en todo caso será entre los activadores y las empresas activadoras que son las encargadas de contratar a los activadores portuarios y ellas son las que no están solicitando el personal. Entonces el conflicto es entre las empresas activadoras y entre los activadores porque las empresas activadoras están incumpliendo. En todo caso la autoridad portuaria se tiene que encargar a desvelar que las empresas activadoras cumplan con determinadas premisas que después se han explicado. Entonces que se haya llegado un acuerdo donde se dice que por una parte del sindicato mayoritario sí, de activadores y todos los transportistas que realizan el transporte horizontal en el puerto de Hidalgo han llegado un acuerdo yo no sé que la vida tiene este acuerdo cuando no han participado por ejemplo en las empresas activadoras o cuando no hemos participado nosotros que son los que tenemos una sentencia la muerte que la validez tiene y aparte que tampoco se ha aclarado aquí y que por hoy no son estos acuerdos ni cuando se ponen en continuamiento ni cuando no es muy grave los acuerdos es como si yo acuerdo con Israel al fin y al cabo que no sé que estos nuestros que hemos acordado que estos nuestros ustedes todos a la calle que deberían participar aquí todas las partes implicadas y todas esas partes afectadas no sé que pintan nuestros partidos para que no se acuerdos y por antes en todo caso entre todas las partes con los que deberían ser el conflicto entre activadores y entre otros activadores el trabajo es por ahí como se ha dicho en este primer momento del transporte horizontal pero a todo otro lado también se ha apuntado en la respuesta que nos dio a nosotros por escrito en la autoridad portuaria al fin y al cabo el 30-40% del transporte horizontal de todo el transporte horizontal que se realizaba en Puerto Bilbao es un trabajo es por los transportistas que pasa la excepción que pasa la ley por eso el 30-40% de todo el transporte horizontal que se realiza en el Puerto Bilbao es un trabajo esporádico estamos entrando en una contradicción o es esporádico para puntas de trabajo o para momentos puntuales o no es esporádico el 30-40% el total a mí no me parece esporádico el esporádico podrá ser el 5 el 6 el 8 el 10 el 30-40% como es esporádico con lo cual alguien que está aquí cambiando tiene las excepciones que se obtengan akan los servicios de manipulación de mercancías necesitan para operaciones la licencia esta licenciaوم que no hay que Stress námese porque en laалиana portuaria y este caso la flución para usar esa licencia hay un requisito que están regulados y los primos reguladores que llegan los sufint SMS portuarios la mayoría de la parte de debajo, vienen por ley, vienen por ley, pero se desarrollan en la escuela. En estos tribus reguladores, prósula número 4, dicen claramente el equipo a suministrar por el adjudicatario. Va a leer simplemente el primer párrafo que pone que el adjudicatario debe disponer o comprometerse a escribir un equipo mecánico de manipulación de mercancías, apto para mover eficientemente el volumen y tipos de tráfico que estén comprometidos a manipular, no inferior a X dinero. Bien, lo que está diciendo, al fin y al cabo, que para dejar esa licencia se tiene que comprometer la empresa activadora a decir, yo voy a operar este tipo de mercancía, me comprometo a mover un volumen X de mercancía y para eso tenemos que tener una determinada maquinaria. Bien, la empresa en concreto, Noatun, es la que más incumplió en el portuario al tema del transporte de contacto. Se ha comprometido con la autoridad portuaria a mover anualmente 288.051 pesos. Esto para que nos hagamos una idea, la empresa Noatun al final mueve a final de año unos 500 y 5 mil pesos. Bueno, se ha comprometido, quizás en sus datos económicos que están registrados y que todo el mundo puede comprobar, se ha comprometido a mover 288.051 pesos. Si una empresa que se compromete a hacer este movimiento de que los anuales no dispone de una de las piezas básicas para operar, como puede ser cabezas, tractoras y plataformas para desplazar la mercancía, en este caso los contenedores, del costado del buque al almacén o al molle, no sé cómo analistas operan. Entonces es aquí donde entra la autoridad portuaria y es la garante, la garante de que esto se cumpla. O una de los que se ha conseguido el campo de la licencia, la licencia, sin cumplir los típicos reguladores, por lo cual, aquí estaríamos hablando de palabras mayores, y no voy a calificarlas yo, o evidentemente la licencia, que no se nos ha permitido acceder a ellas desde que la hemos solicitado a la autoridad portuaria, o supone que tiene que tener determinadas cabezas tractoras y plataformas, y sin embargo la autoridad portuaria está mirando para otro lado porque no las tiene y no las utiliza. Eso es importantísimo, porque esas cabezas tractoras que debería tener y esas plataformas que debería tener la empresa activadora, sería con las que nosotros, sería con las que nosotros realizaríamos el parámetro de transporte digital. A partir de ahí, si es por cuentas de trabajo, o porque el trabajo sube, o cualquier otro motivo, o no, vale, podría acogerse a la excepción, esa que marca la norma, como sería la norma general, como sería la excepción. Pero entonces la autoridad portuaria, por lo pronto, no está cumpliendo, no está cumpliendo en garantizar que por tanto, que la empresa activadora de este casimátum se esté cumpliendo la normativa vigente. Eso es, eso es de que en el puerto de Bilbao se está cumpliendo la legislación. Por favor. Bueno, sí. Yo creo que es por eso que es decir a ellos, porque yo creo que también ayudar a que han citado un poco de este ejercicio, y que han sido con mucho cualquiera que se llevan con tantos ojos. Todo lo que se ha dicho aquí, pues, hay algunas cosas que se han dicho, bueno, que pasaba, como tantas otras, pero lo que yo quiero preparar en ellas, porque, de ser así, y eso se va a llevar a, a una interpretación de la que eso ya no está, de otra naturaleza, y que eso es por lo que estará bien. He comentado que los transportistas que operan y que se utilicen su trabajo, y que son los ciudadanos que están tratando de razones económicas, porque sí que sí son, lo que estaba aquí, que operan con nuevas diligencias, que no son expedidas por ninguna institución, y que son autodeterminadas por ese mismo colectivo de transportistas. Hay transportistas que utilizan una licencia o una licencia, o como quien quiera llamarla, no es una licencia, 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 pero sí, algún tipo de acreditación que hay que operar, y que, además, les permite hacer los trabajos que se constituyen, y espero que están reivindicando, quiero preguntar si yo he entendido bien eso. He entendido bien que los transportistas lo juegan en este ámbito, haciendo estas labores, y que tienen aquellas licencias que no están expedidas por autoridades algunas, sino que es, digamos, una manera de repartir su trabajo. Esto, yo creo que el placer de acta en otras situaciones que ya van hacia allá, es la prueba del ámbito sindical. Entonces, como he citado aquí, es una cuestión existencial de sindical por el derecho al trabajo, porque se está despegando estos derechos, porque se está despegando la posibilidad de que trabajadores, personales y investigadores lleven a cabo las labores que por direcciones corresponden y se hacen los institutos, por estos colectivos, que es el ganto del interés y toda la gestión del mundo, pero, si no he entendido mal, estamos tratando con las características que se autorizan entre ellos, y la autoridad portuaria no valida esta licencia, pero, en cambio, si son equipajes a la hora de que los trabajadores contan la gestión de este trabajo, que existen todos los estudiantes, como el margen. Entonces, claro, esto yo creo que es así, quiero que no lo confirmen, quiero que no lo confirmen, porque eso le ha quedado así registrado, y, lógicamente, se tendría que dar pie, por lo menos a nuestro grupo, ha sido la posibilidad de sustituir el concurso de la integridad de la competencia, porque, si son los temas, yo creo que ya tiene un enfoque distinto. Luego, XICC han dicho, que el conjunto está en una competencia estimada o en una competencia estimada, y no está en una competencia estimada. Pero, en el caso de la competencia, el objetivo de la fuerza energética, es una competencia, y la competencia estimada, y la competencia estimada, por que esto tiene el precio de activador, así que, por que esto tiene la competencia estimada, en la competencia estimada, Y luego también quería saber si tienen conocimiento de que aquellos licenciatarios que han tenido la licenciación de la seguridad portuaria, de ser asistido, y los que se comprometen a aportar una serie de alimentos licenciatarios para los que tenían el trabajo, y especialmente la razón por la que se destabiliza. ¿Se ha habido alguna vez, desde que ha sido alguna licenciatarios por falta de cumplimiento? Porque la parece de entender por una motocardición. Algunas de esas empresas no cumplen las exigencias del círculo, y entonces, en consecuencia, lo que ocurre siempre es ejercer a su autoridad que está haciendo con toda la movilización. Se procede con otros que no tienen las condiciones, porque se van a resistir a las condiciones que no tienen las exigencias. Entonces, sería necesario que ustedes, sin noticia alguna, de que estas empresas no existían las exigencias. Y, por lo tanto, hay que ser que, igual como la voluntad, sino que es una situación que tiene más difíciles de la estructura. Entonces, se cambian. A pesar de utilizar su jugo, y de forma de utilizar su jugo, y de forma de utilizar su jugo, y de forma de utilizar su jugo. Esa es una situación, por ejemplo, que no hay difíciles de utilizar su jugo, que tiene dos de cada tres cabezas trastoras, cada uno de dos, con el sistema de negocio de los clientes. Ese es posible comparativamente con lo que vive esta misma empresa en otros puertos. Es decir, esta comparación, porque existe, y a la vista de la misma, podría ser perfectamente que, digamos, es un ideal, que no hay, lógicamente, compromiso, o que ese compromiso está muy por debajo de las posibilidades reales. El otro no está disponible en las ciudades, que también se trata de extraerse, que está lamentablemente allá, y está habiendo tantísimos en un público con cómo se duele, por entonces, para demostrar su jugo, es decir, que de forma en dos clientes, y de forma de crear suvioleta, que es de la jerseca a partir de ellas por ejemplo, a partir de ellas por ejemplo, y a lo que digo, es que el gobierno de los clientes, es un agresante a los clientes, que no hay un funcionamiento con los clientes de transporte, y es un funcionamiento de los clientes, que son los propios clientes que se necesitan, a partir de los beneficios de la jerseca realiza, que realmente proban a ser para hacer con sus puertos, Y ahora sí, en el caso de esta enfermedad, es el acto de la enfermedad. Así que tiene que ser una enfermedad, un poquito maravilloso. Hablado y todo la policía, para que cada uno aparezca el cuerpo. Este cuerpo es como una especie de guarnadero, de allí, de los coches, y que es una especie de trabajo, que es un trato, 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 que es un trato. Y yo creo que es, depende de la idea de que haya un espacio público, donde todo éxito de la ley, de la función del 위endo, que va a ser el caso, que van a ser un trato. A mí meいきます, Gracias. 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 que el señor Prieto ha hecho un esfuerzo de estudiar por explicar la exención, quisiera que lo explicara mejor. Es decir, la presidenta de la República portuaria ha intentado hacer una diferencia entre la exención y la excepción, como si mezcabamos los dos conceitos, y pienso que confunde las dos realidades la ley que permite la posibilidad de una exención. Ese no debe ser pretexto para todo el transporte horizontal e incluirlo de esa exención. Y tengo una impresión de que la práctica va en ese sentido en gran medida. Y que se ha convertido a cabeza de esa exención en quitar el trabajo a los estimadores con parte de las empresas. Quisiera, les agradezco mucho que aclararan esto. Antes de ustedes acompasen el presidente, ustedes fueron los feos de los tribunales. Cuentan con una sentencia, pienso que, por primera vez, les han doido directamente sobre el ser que no se ha reunido con ellos y que han podido evaluar su posición. Después de escucharle, UGT tiene, piensa hacer algo concreto, va a seguir por la línea de ahora, y que propósitos tiene para que se cumpla lo que hizo la sentencia. Quisiera que lo aclararan. Han dado muchas explicaciones ustedes para entender las cosas y las estimamos. Muchas gracias. 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 y entonces son las cuatro disensuales que tenemos que hacer. Esto es un blog en cómo podría más o menos la parte de este siguiente libro que va a dar la gestión de estudios. Esto es un ejemplo más sencillo que va a dar la gestión de estudios y que es muy sencillo que tenemos que hacer en este libro y en este libro que tenemos que escribir también una de las estudios que terminan y otros, que están bastante, algunos de ellos también han visto esta materia en las existibles páginas web que tienen que poder hacer. En esa idea, con más de unos puestos páginas se armaba a distintos individuos que se caminan. Y me daban de entender lo que podía ser beneficioso para otros puestos también. Y independientemente de los datos, no mencionan lo que hicieron aquí. Lo que hay que dar, escribir los puestos, lo que ha gustado es explicar la suficiencia y decidir estar en marcha, de forma lógica, y en la misma función de que esto sí, nos cuentaban en el tema. Y, por supuesto, por tomar el fin de tiempo. Ahora está hecho. Alguna inversión tiene que entender, entonces, que posteriormente se está avanzando del mismo modo que seguiría avanzando en el mismo tiempo, o por las mismas leyes. Es como la función que dice que el transporte en Tampán debe ser realizado por los estudiadores, este punto no se presentó porque queda claro, pero luego se habla también, en los que estudian las parejas, todas. los que se han hecho, que no se puede ser una institución. Se han hecho una institución, así es que no se puede ser un problema. No se puede ser un problema, pero no se puede ser un problema. No se puede ser un problema. ...en el libro, es que me quiero... ...ustedes tengan... ...con la actitud de acción... ...en una vez... ...hacían una columna... ...con la actitud sobre esta... ...y este libro. ...que a la gente estáis estivadora... ...con la actitud de acción... ...dentro del curso de un web... ...van investigar a la cual esta actividad... ...en el que hubo de efectuarios... ...tema de las sentencias... ...no entra a valorar... ...pues... ...auntil de la experiencia... ...auntil de la experiencia... ...sería la cuestión de que ese silencio... ...se interpreta... ...se interpreta favorablemente... ...se entiende que no está pensado... ...o se entiende... ...que puede ser... ...revisada por... ...por la manifestación... ...que no es como... ... está preparado... ...ha... ...prende sería... ...es... ...revisada por aquella ...de la misma furtiva... ...como sea realmente lo mismo... ...porque este diarrhea... ...amane... en este trabajo, yo tengo la lectura de que antes me dijo que de repente si me causan han tratado de evitar a poco, seguramente por lo menos que también me quedan acostándome una cosa sencilla, pero es que en este momento, no sé si usted está en un momento, que no es un directo, que no es usted, 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 Con el tema de la licencia de los deportistas, no es que nosotros valeramos, el juez, el compañerito, el valerismo fue, el plan, que hizo valer y nos hizo conocer y se estaban pagando. Yo te digo una licencia de los transportes, el transporte digital, era más grande que los transportes que se fueran de afuera, no de en ese caso, pero lo que yo comento en el que es que los transportes digitales, con la baja de la descarga, había una serie de licencias que se estaban pagando, una licencia que no son legales o realmente, que son compasadas por la utilidad portaria, pero que todo el mundo conoce y sabe que existe. En el año 2011, cuando estábamos en el proceso de la licenciación, fue bastante, la licencia que va a comparecer luego, el plan, en la cual hay una contrasimpuesta, una contrasimpuesta a la que presentamos los cuatro sindicatos, el, ala, etc. y la ordenadora, en la cual hay una contrasimpuesta por el tiempo, en la cual, el 9% que hacen emisiones, el ideal es actualmente, y muchos de ellos, junto a ver, muchos de ellos han pagado más de 2 millones de pesetas, por tener derecho a realizar este trabajo dentro del licencio ciudadano. Y decimos ahora que lo hacen saber, que las licencias que se están pagando, el cuerpo de un lado para realizar un trabajo que no el licencio. En fin, ya no hay consecuencias de los licencios, porque luego las teorías portuarias son las prácticas. Con la primera vez que tenemos la autoridad portuaria, porque insistimos que cuando el acta, el día 15 de octubre de 2009, que es la sacerdad de los que es fundamental, el propio presidente, con su propia administración de la delegativa, reconoce que desde mi opinión anterior la autoridad portuaria está dispuesta, que lo dice él, que es cierto o no, que la propia autoridad portuaria está dispuesta a hacer un desinvolto para disminuir a eso por su cifra, para que no haya cañer la crónica de la cifra. Lo viene a decir el presidente de Bilbo Estivo, que es a la vez que se dice el director general de Noralco, cual era en este caso el director general de Noralco. Por fin, al final no lo ha entendido. Las propias secundarias son los demás que se han hecho dar la licencia en el sector global por la defensa social de la cifra. Y la cifra empieza a ser 10 millones de presentas en el sentido de la cifra. Se va dando un saludo de 1.000 euros. No sabemos la recontra de la cifra, pero yo, porque se va a estar mencionando, que es una propuesta que presenta el 6 de julio del 2011. Entonces, no nos corresponde a nosotros. Aunque es un sacrieto a votos que usted le ha apagado a esa licencia y que cuando un transportista recibió a poder dejar esa plaza, es plan, con el que nos permite nada. En cuanto a la segunda pregunta sobre el acuerdo entre empresas y deportistas y coordinadoras, y que está en el estudio de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra, se está en el estudio de la cifra. La cifra de la cifra de la cifra de losnes se incorporan entre empresas y deportistas. En cuanto a los universidades no tenemos la cifra de la cifra de losnes. No sabremos nada de la cuenta. Es más, a mí se nos ha preguntado que el grupo de Bindu, y el grupo de Bindu, que luego seguramente nos presenta algo más, la primera reunión que tuvimos con la gestión de ganada de la sentencia, que era la gestión de abril de 2013, la primera reunión que mantenemos con la actualidad portuaria y que se refiere con un director, la primera pregunta del director nada más que cae por la cuenta es, ¿UGT va a solicitar la ejecución de la sentencia o está todavía abierta? ¿UGT va a solicitar la ejecución de negociación? ¿UGT? Y nuestra respuesta fue la que siempre sirve. Nosotros no nos llamamos, y de hecho, creo que nos hicimos un esfuerzo muy interesante, nos agustecó de todo. Y en este caso, quiero nombrar también de hablar de Alasco que participó, que participó luego después de la reunión. Hicimos un esfuerzo en llegar a acuerdos para dar una salida, con la intención de que se quiera el transporte central, y no alemán, pero dar una salida de no quitar a nadie del mes. Y claro que estábamos dispuestos a llegar a acuerdos. Pero antes seguido que a mí le decimos, estábamos dispuestos a llegar a acuerdos introducándose en serio. Y si esto es para que no ha dado en el tiempo y más, igualmente lo que debemos es publicitar la participación de la acuerdos. Desde entonces no sabíamos haber que decir nada. Por parte de la autoridad policial, nadie nos había comunicado de que se estuviera negociando nada. Sino que se pudiera participar en llegar a una constitución de un acuerdo. Nadie. Y repito, el acuerdo que se ha llevado, nosotros nos hemos censurado, no conocemos el acuerdo, no sabemos de qué se trata de acuerdos, no sabemos de qué se trata de acuerdos, no sabemos de qué se trata de acuerdos, no sabemos de qué se trata de acuerdos. El único equipo de acuerdos es lo que habíamos habido publicando de interés en el medio de comunicación, y lo que hoy ha tenido hasta hoy ha sido el presidente. No conocemos un público de acuerdos. No conocemos un público de acuerdos. Es verdad, lo que ha dicho antes de compañeros de acuerdos, un acuerdo de que solamente forman parte, el sindicato de acuerdos, el sindicato marmolitario, y las empresas de transporte, que por tanto deberían tener, cuando eran participados, el resto de sindicatos de transporte, sean mayoritarios o minoritarios que creemos que tienen el mismo derecho a ser de riqueza y de cargada por suyo, y además, las empresas adictuadoras son las que contraten a los abatadores. Y en este caso, deberían de contratar los sindicatos de transporte, los sindicatos de transporte, las formas han forman parte de acuerdos, pero difícilmente llegaba a buen puerto de acuerdos, cuando los sindicatos de sindicatos ni siquiera participan igual. Si mañana los sindicatos de sindicatos dicen que ellos no van a contratar los sindicatos de transporte, que se lo quieren seguir haciendo como transportista, que es poco a ver, poco se habrá concedido a desplazar. Y luego el manuco habrá dejado al presidente de la autoridad de transporte, porque usted dice que esto no va con él, que no va con la autoridad de transporte. Y la gente que es sindicatos de sindicatos, que no van a contratar los sindicatos de sindicatos de transporte, y que van a seguir haciendo como transportista, y esto va a seguir igual que siempre, espero que abrimos por vivo desde el año 2008, no desde el año 2008, no desde el año 2008, sino desde cuando iniciamos esto, en 2008, al máximo que no van a contratar. Sin decir, no conocemos a la autoridad. Nos encontramos en este punto y lo que ha comentado hoy el presidente de la autoridad de transporte. Y prácticamente los posados expertistas en aquel entonces iban a los mil docentes. A ver, muy, 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 muy. Prácticamente eran los mil docentes. Y ya en el año 97 se lo intentábamos de esto. Y luego lo saben. Lo saben todo el mundo. O sea, no es una cosa que venga de ahora. Segundo, y por las luces, y por que los ciudades tenemos en el caso, ¿está? ¿No? Esto vienen de mucho más atras. No sé de que dice esto que son algunas empresases de sindicatos, que son algunas que no necesitan, pero el mismo que tienen muchos reflejos. El caso es un sabor, y lo que nos ayudamos a los clases. Por sólo si nos الص Rest, pero si nos conectamos, Yo creo que cada vez en el toque Ubal en el año de 1995, no lo hacemos en el toque Ubal, la nueva situación de la humanidad de ciencias, que se están empezando a ver. Pero sí quiero contarles que son tuas en dientes que continúen que hacen inversión por el cambio de los asuntos. De nada relacionado con la gestión en función de las carreteras autoárticas y de los automóviles que no siempre tienen con el testo de la gente. Desde hace ya algunos años, en el 95, 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 cuando el puerto de Ubal fue la gestión de las carreteras usuarias, había alcantías que no podían con ellos el testo de las mercancías. Eran las grúas muy viejas que no podían con ellos. ¿Qué hacían las empresas asistiguadoras? Como había veces que le daban piezas que sobrepasaban el generaje de las propias grúas, se venían obligadas a contratar con las empresas de grúas automóviles, como el puerto de Ubal, 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 y garrando, había tres empresas que, en concreto, apretaban al puerto de Ubal, a las empresas asistiguadoras, esas grúas, para moverse de esas piezas de gran tonalidad. Como eso era una estrategia, porque se las venía haciendo muy esporádicamente, contrataban y venían en las grúas, en el motelario, en la propia empresa, y hacían ese trabajo. Lo que ocurrió es que, con el paso del tiempo, las que van a cortar las que estéis haciendo, las grúas, que se pudieran destacar en las socios adhesivas, esos trabajos no se volvieron esporádicos, se volvieron trabajos más habituales, y las empresas asistiguadoras, viendo que les haría más ventaja y que entraban las grúas, tuvieran que hacer inversión en el grúas. Se las entraron las grúas, y tenían trabajadores para las socios adhesivas habituales. Y por eso están los entienden. Cuando son trabajos esporádicos, se han contratado. Pero cuando es algo habitual, tiene que dotarse de la maquinaria necesaria con los seis reguladores para poder ejercer y ocultar ese trabajo. Y eso ha sido así que hubo. Ha habido empresas asistiguadoras, como Toleretolasa, Marítima Randina, Polerje, Polantemasa, se han hecho inversión dentro de las grúas para poder reventar. Y nuestro trabajo al día lo estamos realizando desde estudiación especial. Con el tema de las tareas cachorras, es justamente lo mismo. Por lo que en este caso, el caso de Toleretolasa, el caso de Orge, con Marítima Randina, hay una inversión en encontrar carreteras en los remolcos para que el trabajo habitual lo hagamos en estudiador. Pero en un acto, tiene sin hacer ninguna inversión, que con Bilbao. En Valencia fila esto. En Valencia lo que hemos venido a decir antes de nuestra intervención, es que en Valencia, hace ya varios años, en el año 2008, en el año 2006, no lo hacía con el ciudadano, lo hacía exactamente con Bilbao, lo hacía exactamente con Bilbao, con que cada transportista y lo hacía. Pero de Granado hace una inversión, con los cuatro terminales, en Valencia y Bilbao. y en Valencia, tanto con otra agencia de extracción, como es Otmatis, y dice que es un investigador que hacía todos los que entienden. Y desde entonces, nos vino a darse comunicando que en Valencia, en el año 2000, se ha sido equivocada. Los datos centrales, fueron presentados, por decir, por la condición de ventana, de la actividad portuaria, en Valencia, en el año 2012, con un movimiento de continuadores de 333.000, que son datos centrales de la fuente que son datos centrales. 2.236.000 continuadores, la entidad tiene 25 cabezas por hora y 30 plataformas para alimentar los transportes. Las FAM, un millón de continuadores en el año 2002, tiene 47 cabezas por hora, 53 transportes. Valencia, 731.000 continuadores en el año 2011, 28 cabezas por hora, 39, perdón, 59 mafis, que es otra modalidad de la cabezas por hora, 101 plataformas, y 110 estrellas terminal del chasis, terminal de transporte. Plata de veloz, año 2012, 535.000 controlados, 3 mafis. Y que están permanentemente estrellas. Lo que no puedo decir que este volumen de los puertos que se tienen en las cabezas por hora y en las comunidades y en las comunidades de las reformas avanzar en este trabajo habitual, en el puerto de Bilbao solamente tenga pesca necesaria. Es inconcebible. Esto en el 2011. Los Bicocerce hace una inversión de los cientos millones para comprar, para ir renovando la flota y comprar más de 45 veces con las toras. Dólares. Para hacer ecuáneos con el medio ambiente. Tomar las esas cuentas lo que ya es bien. Hay en Valencia si hace inversión y en Bilbao no hace inversión. ¿Qué interesesáis para que no? Entendemos que alguien quiera mirar y se va a otro lado como que si tenemos un transporte de una subida beneficiada con una limión con que no volvimos en esta terminal. Después de cajones entendemos. Pero vamos a permitir que en un sitio si que llegaba una inversión conforme a la ley y en otro sitio no en función de ¿se preguntan de qué? Vamos a hablar de una manera. ¿Alguien lo contesta? ¿Viste? Eh... Creo que el espacio es contestable así que hemos hecho esfuerzos en el sistema de los acuerdos creo que durante dos años en el trabajo de la inversión intentamos que en eso la denuncia de la jueza que llegue a presentar las ventanas de todas las partes porque lo que queríamos era salir de allí de un acuerdo. Porque además entendíamos que estábamos cerca de llegar a esa fuerza. Pero claro cuando los empleados investigadores quieren llevar a una fuerza y lo consigo en este acto a los aportes que digo yo no a la fuerza y los indicados del transporte queremos llegar también a una fuerza la autoridad del transporte nos invita también a llegar a una fuerza pero los empleados del transporte no quieren llegar a una fuerza entonces están limitados porque ellos son los que tienen un tono y los que tienen que seguir haciendo. Y como hay alguien que nos permite que nos ha ayudado a llegar a una fuerza y que nos ha ayudado y que nos ha ayudado no se la ha ayudado a llegar a un acuerdo con la fuerza pero el publicado de llegar a acuerdos es muy bien siempre hemos tenido comunicados de nosotros sabemos que lo que se llama mañana es imposible el camino por eso hemos estado con la propuesta de que esto fuera progresivo que viene comentando ahora, no titulio, pero no es de apellido, es de un grupo muy reducido y le veíamos a cara a todos los niños que sabíamos quién es él. Y no lo que está convertido ahora, que ha convertido aquello en la ciudad sin ley, porque ahí hay artistas que nadie nos conoce, que no hay una historia, que en que algo se cambia, pero está convertido aquello en una hoja de brillo que nos sigue, lo que escucha además también el trabajo en materia de la comunidad, que juegan artistas, que juegan nuevos, que no quieren terminar, y se pierden, y después, no, se conviene de ahí, que trabajó en este servicio con la posibilidad que tenía que hacer en casa. ¿Qué habéis tenido el trabajo en Bilbo Estiva? No te puedo creer, si no te pregunto, ¿qué habéis tenido el trabajo? Y recordad, no en estos últimos años, quiero decir, en los últimos años de todo, mientras trabajan 100 o 200 trabajadores, que investigamos prácticamente, y que son las veces que investigamos, sé que es verdad que el año pasado, en los que llevamos de año, a más que lo que debemos hacer, en la base de las artesancias, que son ellos, que son las otras artesancias que están en la zona. En el estudio, te le contesto alguna cosilla, el 72% de los ingenuadores tienen representación, el resto, exactamente no recuerdo ahora mismo, porque en el siglo te diría que sería un par de otros, que el 16% de un ingenuo, algo menos del 10%, podría ser, no recuerdo exactamente el 9% de la camionela, y algo menos podría ser... Por igual, con el 20% de los ingenuadores, los de los ingenuadores, los de los ingenuadores, los de la camionela, los de la Corte del Estado diciendo que el distrucimiento del Estado diga algo, con respecto a ese espacio difuerto de Bibar, y el 1 de julio del 2012, el periódico del Periódico del Sotos, El Porto del Sotos, El Porto del Sotos, hace mención a que las ciudades de los territorios del Bás, menos que hacer, el derecho fundamental, como así lo dice la ley, y que él solamente conoce el concepto del Distrucimiento del Bibar, dijo el distrucimiento del Porto del Estado, con el jugador del Distrucimiento, que solamente no conoce el concepto del Distrucimiento del Estado, Y algo, y lo dijo así, igual no es el único encuentro donde está en esta situación, es un labor a la espalda, el clave canario, en el que hay algunas, en el botín, entre comillas, hay algunas labores que traten con respuestas, hay algunas labores que se hacen con respuestas, el propio cliente de la parte del Estado reconoce que solamente hay dos, igual y algunas labores que no hay. Lo cual, el único cliente de la parte del equipo es lo mejor que las mujeres que tienen, hasta que lleva la ruta. ¿Qué es la sección? Están ya están apuntando nuevamente, que lo que tenemos nosotros, cuando tenemos nosotros que es la sección, que por ejemplo las pruebas de automóvil, de gafón, de gafón, de gafón, y demás, que se utilizaban en los momentos puntuales con los accesos que están con las entregas, nos disponían de. de gafón,� anteriores y mercenarias, por ejemplo las puntuales por el que la mujer costaba o por el que la gente la más grande, o para algunos momentos que existan puntuales. Es el caso con los que entendemos nosotros en esa sección. ¿Pero podemos entrar en el de estos? Bueno, entiendo esto, el doctor entiende lo otro. Entonces, no vamos a entrar en esta discusión de que entendemos nosotros y ni ni las demás. Pero ahí es una cosa clara. El web es el tío de lo mismo, que es tan clara. Y es en las licencias que se consideren que parte de la actividad sartuaria viene en la creación de las líneas. Vamos a poner el ejemplo de la TUM. La TUM, que es el concepto de las líneas normales. Debe disponer de un material mínimo de las líneas normales. Aquí estamos a posicionar este material mínimo. Esta es la búsqueda que tenemos nosotros. Y, evidentemente, a partir de ahí, por punto de trabajo, 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 por ejemplo, que viene algún tipo de mecánica especial. Ahí es donde podría entrar el funcionamiento de esa especialidad. Pero no por norma. La norma, si la empresa se empieza con la que viene titulada en su licencia, o sea, si es la autoridad portuaria de Bilbao, o es el agarante de que así fuese y de que la empresa se empiece, en su gran mayoría de transporte de pantalones, de la medio de ciudadanos portuarios, y si en un momento imputual la gente tiene como 5 barcos, y necesita, eventualmente, contactar a los transportistas más, y limita con su cabeza a través fuera, en este caso, un sitio que podría hacer el funcionamiento de las partes. Pero lo grueso del trabajo, lo que significa es que los factores, que la empresa debería tener la marginalis, la personalisida, que nos dominan, y a todo este mundo, que a nosotros nos dominan diariamente, donde vamos a trabajar, que es una cosa que ahora, porque no hace funcionamiento, sino que fuéramos una persona que va a hacer. O sea, hoy día una empresa, otra empresa que tiene una flexibilidad muy grande, otros impuestos, otros carajos. Entonces, a modo de detalle, en noviembre de 2011, poco antes de que se llevase todo el tema, en el caso de los cobrados, estuvieron haciendo unas pruebas en Noatlin, con activadores portuarios. Se empezaron a hacer una prueba, en la que pedían un trabajador portuario, con el Evo, para utilizar el transporte de pantalones. ¿Entienden? Aquí, en línea, que se trabaja, que siguen, que hace el transporte de pantalones, que se siguen haciendo pruebas, simplemente con ellos. Noatlin tiene tres características, que se lo utiliza. Al menos, que no se pesca esas características, debería estar utilizándolas habitualmente. Al menos, que no se pesca esas características, al menos, se presentan esas características. Es un imprimiento grave, la integridad portuaria, que dice que ha verificado, que el cumplimiento, por parte de la contrata activadora, después de la sentencia, va a ver, coño, para sostener estas cartas de actores. Y quizás, si quieren estrés, va a estar activado en portuarios, coño, que no le vale ni excepción, ni no excepción, y nada. O sea, es un imprimiento grave, por parte de la contrata activadora, y por parte de la contrata activadora. Decía a la empresa activadora, tener, una vaginaria para utilizarles, durante los casos puntuales, contratar, al fin y al cabo, a transportistas, pero transportistas, que requiesen sus conductores habituales, y no estuvieran la maquinaria permanentemente escrita a labores puntuales. Que lo que sucede en el puerto de Bilbao, entre la gente que hace el transporte improntal, que al fin y al cabo todos nos conocemos, es cierto que algunos, no están permanentemente escritos, trabajan en medio, haciendo las labores de transporte improntal, en medio. Esa no va a ser, a veces, que también están fuera. Pero hay un número, que están continuamente, todos los días, con sus carecas tractoras, de puertos. No salen fuera, bueno, salen solo, para ir a la vacuna y adoptarlas bien. Y esto, tranquilidad portuaria, que sale perfectamente, llevo controlado perfectamente, porque, después de las actividades de las puertas, tenerlas, estos puertos, para entrar en un puerto, quiere controlarse, la entrada y salida de todo el personal, y debe estar totalmente controlado, toda la entrada y salida del personal, con lo cual, la actividad portuaria sale bien, mientras y sale, y simplemente la comprobación, de que esta vez, cuando sale, nos van a entrar en un puerto, se comprobaría perfectamente, que están permanentemente escritas, a las labores portuarias. Con lo cual, o él va a través de incumplir, incluso, la sección, o la que está constantemente, es que, la actividad está constantemente acelerada, hay un número de personas, permanentemente escritas, con las labores portuarias, porque si incumplen, pues no te ayudan precios privados, los medios mecanismos mínimos, y por otro lado, porque encima que los hacen, hay parte de ellos, que están permanentemente escritas, y fácilmente comprobables, fácilmente comprobables, con la policía portuaria, con lo que pasa es que la actividad portuaria, tendría la competencia de ello, lo que pasa es que tienen capadas sus competencias, porque no hay ordenanzas por parte de la actividad portuaria, para que, así sea efectivo, en cuanto a cuánta gente, bueno, cuánta gente, es muy difícil, determinar, las empresas de transporte, incluso, dieron cifras, desde el año 2009, que van a decir, sobre que, estaban hablando, entre unos 40 transportistas, 50 millones de labores, pero con su totalidad, claro, si estos los tres ponemos, a la vez que estamos con nosotros, eso aumentaría, eso es muy difícil, y es inestable, y esa es una estabilidad, nosotros, asimbrimos bien también, porque evidentemente, nosotros, nosotros, si es una empresa de ejercicio, de trabajo territorial, unos días trabajamos en una empresa, todo con otra, que se distribuye bien, porque unos días, una empresa tiene mucho, otra ya tiene otra, y nosotros vamos, y tenemos una polivalencia, y nosotros trabajamos de teones, y nosotros, los maquinistas, y nosotros tenemos, pues nosotros tenemos, una flexibilidad, tanto horaria, como de polivalencia, absoluta, con la cual, los que no necesitan, de una empresa, no necesitan otra, sino otra, o sea, cifras, es muy complicada, digo, la gran cifra, que 40, 50 personas, con sus horarios, que son 12 horas diarias, están trabajando, al menos, al menos, al menos, que es un problema. Bueno, para agradecer, todas las explicaciones, hay un comentario, que se fue alante, de la comparecencia, que, como estábamos con ellos, que se fue, 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 ahora, en Madrid, pero seguramente, tampoco, esto, que nos aportaría, de grandes, la verdad, agradecerles, las explicaciones que han dado, en realidad, es, no hay nadie, pero, por su trabajo, y, por su trabajo, en todos los demás, entonces, les dije, que, no, yo quería dar, porque, entonces, el resto, es importante, no, digamos, pero, bueno, y, el resto, Yo también muy brevemente para agradecer. Gracias. 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 Porque el problema es que no es muy variado para los patros que nos participan a hacer el marido, así que no hayan ido a un encuentro con color, que nos interesa mucho. Y nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer. De nada porque esto con todos los representantes que estamos a esconder. El Porto de Bollador, anteriormente hablamos a los sindicatos de transporte, que hay un ministro de central y diogos, que aún así no nos vemos en línea. En el sindicato, que se deba Lachiano. Este sindicato ha sido fundado por los sentimientos que me han llevado y nació un alma precedente a una persona con vínculo que nacía y que formaba parte, como delegado, de la empresa que ha empezado abajo. Esta persona era dirigente al sindical, donde usted era presidente y fundador, y el coordinador, a mi parte de nuevo, a 15 años, para que no se haga nada ya. Y, igualmente, cuando se me pasa la de mi coordinadora, puede ser el que no es más grande. Esta persona, que ha fundado este nuevo sindicato, al lado de los constituidos ya salían 30, en menos de 9 o 2 meses, se ha realizado con el 85% de los representantes del sindicato. Había significado, de alguna manera, el sindicato central no llega, y consenta, según ello, con el 85% de los representantes del sindicato. Hay unas declaraciones de él en prensa, del presidente del sindicato, creciente, lo demás. Y, para los clientes, con lo que son, del 21 de noviembre del 2013, el sindicato, en un ministerio entre el sector, le pregunta a ver qué opinas con el tema del transporte digital. Y esta persona dice que este nuevo sindicato mantiene una extraordinaria revolución con coordinadoras y con la celebración de trabajadores del puerto. O sea, el sindicato le coordinadora. Pero el coordinador es un sindicato que solamente opera en la ciudad, pero, como en el puerto, hay otros sectores, entre las privadoras, con la financiera, con la financiera. Ha constituido este nuevo sindicato para que, encima, los intereses de esos trabajadores que hacen problemas de integración de trabajadores del puerto, pero, como los medios, están asociados en la ciudad. Constituye este nuevo sindicato y dice que tiene una extraordinaria revolución en estos sindicatos con coordinadoras con la celebración de trabajadores del puerto, y que dice que él tiene que mostrar. Que no es puerto, que no es puerto, que no es tan fuerte, porque es coordinadora que es un sindicato, que no es puerto, que no es puerto, que es coordinadora que es un sindicato, que no es puerto, y que es el modelo actual. Bueno, a la segunda entrevista, ¿qué le parece el tema del transporte digital? Y en el periodista que viene a decir que el transporte digital, ya la ley nos hace trabajo. Que es un gestor, no era necesario que hubiese acudido a juicio, ni a pedir una sentencia, porque ¿para qué?, si ese trabajo ya lo tienen que hacer los individuadores del puerto. Y que, como Atas, él defiende su trabajo, le dice, que el trabajo lo tienen que hacer los individuadores del puerto. Entonces, el transporte digital, el puerto igual, lo tienen que hacer los individuadores del puerto. El periodista le viene a preguntar, y todo queda así, y nadie hace contigo la sentencia, queda acá. Él ha contestado desde una WhatsApp, ellos no van a decir qué es lo que tienen que hacer y lo que más, pero que igualmente ellos apuestan por que haya una estabilidad en el cuerpo y que dé un buen servicio. Pero que venga a ratificar que ese trabajo es iluminacionalista. Entonces, hay un concepto de interés. Él, que si existía el coordinador y porque no estaba en coordinadora, que tenía que hacer un trabajo de activadores mensuales, ahora hay que fundar un sindicato de transportistas que asociaba a coordinadora, que de alguna manera, que el resto de estos portistas potónomos lo han visto obligados a partir de él, que la comunidad se hace un sindicato, que estaban viendo y a ver si éstos van a conseguir el transporte licencial y a ver si les van a aprovechar con la ciencia óptima, algo que registro llegaba a un acuerdo, es normal que entre coordinadoras y acá hay un acuerdo por el salón de niños. Pero esa gran idea es un poco de esfuerzo y no respondía con los empeños de activadores, que son las que se entratan y nos podemos calcar con la ciencia óptima. Entonces, desde luego, que no conocen esos acuerdos, a ver si alguien nos lo pasa cuando podamos estudiarlo, desde luego, que los obligadores ya se agreguen a una cuenta, en este caso, con los empeños de transporte, y los sindicatos materiales no nos responden absolutamente nada, porque son los mismos. Entonces, como los cabuchos, cuando los dibujos y los dejamos de amigos, nos ponemos de acuerdo entre estos edificios nuestros. Pero no es nuestro. Pues claro, nos tenemos tenido de acuerdo. Hay que tener un poquito más cerca de este tema, y entendemos que lo que el Presidente ha intentado, a lo mejor las milagreadas, ¿eh? Tampoco queremos decir que el Presidente conozca o no conozca estos entrenamientos, pero desde luego, que se quiera intentar vender, como en caso de UNESCO, que se haya llegado a hacer entre los empeños de los empeños, los deportistas, los deportistas, los deportistas, los deportistas y los deportistas, y ahora, pues no, si es algo el mismo, pues no, mates y ven han mantenido. ¿Cómo no van a ganar el mate? sin legalmente, sin legalmente. Ahora, ¿qué es legal? No es loco. Me voy a hablar de la necesidad de modernizar el plano y el diseño de los clientes. Es para que se encuentren. Y precisamente que ha nacido esa cuenta. El blog no. Y que se haya aquí un público año, justo, el día anterior de la contancuencia, de las personas que me han acabado de hacerse un cliente, que ya ha hecho referencia al blog nuestro, el blog, o sea, que me explico en nuestro blog, y que vamos a seguir peleando hasta conseguir este trabajo, que es nuestro, que se llevarle el libro. Porque lo dice, no porque lo digan a nosotros, porque es lo que dice la ley. Lo dice el presidente del puerto en el Estado. Lo dice lo que en el contrario de la gente es activadora. Lo dicen los propios transportistas. Es que lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Ahora, que el presidente de la Torrella Portralla adquiere un puerto en el torneo aposito, le da el libro, todo lo entiendo. Pero, de nuevo, si no hay una cosa y que el deporte diga, hacer que me lo digan, el hecho de darle el disco bueno, ante una empresa, y ya, operando cerca del año, al margen del año, y con el medio tránsito de una zona, el rato de las partes de la Torrella, y el trimpato amarillo y los dejaron ahí mismo, y no sabemos la onda de los derrolla. De nuevo, creo que a cumplir esto, seguro. Segurísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.